Muy buenos días, muchas bendiciones a todos ustedes en este domingo 26 de febrero del año 2023 por su espacio Domen Basquelay. Ayer, en la continuación del baloncesto universitario de primera división de la NCAA, Joel Soriano, doble doble de 12 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, más 24 de eficiencia en derrota de St. John's, 86 por 95 ante Connecticut. En ese encuentro, David Jones, 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, más 14 de eficiencia. Otro encuentro, el baloncesto universitario Anderson Mirambó, 13 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, más 19 de eficiencia en triunfo de Miami, Ohio, 85 por 68 ante Ohio. Jerónimo Rubio de la Rosa concluyó con 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, más 17 de eficiencia en la derrota de Columbia, 73 por 84 ante Brown. Steven Ben Blanken, 14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, más 10 de eficiencia. Triunfo para Weber State, 67 por 53 ante Idaho. Anderson García concluyó con 11 puntos, 4 rebotes, más 13 de eficiencia en triunfo de Mississippi State, 69 por 62 sobre Texas A&M. Kobe Brea, 9 puntos, 2 rebotes, más 9 de eficiencia en derrota de Dayton, 69 por 74 ante Joe Mason. Damari Monsanto, 9 puntos, 1 asistencia, 17 minutos en el encuentro en que Wake Forest superó 66 por 58 a Notre Dame. Baloncesto de la NBA, Chris Duarte, 6 puntos, 2 rebotes, más 6 de eficiencia. Indiana Pacers superó 108 por 121 a Orlando Maggi. Otro encuentro de la NBA, Al Holford, 15 puntos, 5 triples, 4 rebotes, 2 asistencias, más 18 de eficiencia en la victoria de Boston Celtics, 107 por 110 ante Philadelphia Seven Itzitser. Jugador Domen Basque de la jornada, Lester Quiñones, 42 puntos, 8 triples, 8 rebotes, 4 asistencias, más 40 de eficiencia en apretada derrota de Santa Cruz Warriors, 112 por 119 ante Silent City Stars. Itinerario Domen Basque para esta fecha, domingo 26 de febrero del año 2023. A la 1.30 de la tarde, Rafael Castro en acción, Providence contra Yorktown, baloncesto universitario de primera división de la NCAA. Tres de la tarde, Alexis Reyes, Kripiak contra Manhattan. Ocho de la noche, baloncesto de la NBA, Gili, capitanes de Ciudad México contra Ontario Clippers. Ahí estarán accionando Justin Minaya y Jacel Pérez. Ocho, diez de la noche, ocho, diez de la noche, es el partido, es el encuentro entre República Dominicana ante Argentina, buscando el avance al mundial de este año 2023. La situación del combinado dominicano es la siguiente. Dominicana necesita ganar para avanzar al mundial. De perder, tendrá que mirar hacia los lados y ver qué sucede en el partido de Brasil, en el partido de Puerto Rico, en el partido de México y en el de Venezuela. El camino más sencillo de perder sería esperar una derrota, ya sea de Brasil, ya sea de México, ya sea de Puerto Rico. La cita es a las ocho, diez de la noche, ocho, diez de la noche, Dominicana ante Argentina, Polideportivo Islas Malvinas de Mar de Plata, Argentina. La selección dominicana de baloncesto está compuesta por Andrés Félix, Jean Montero, Gerbi Solano, Rigoberto Mendoza, Víctor Liz, Gerardo Suero, Juan Miguel Suero, Ángel Delgado, Antonio Peña, Juan Guerrero, Eloy Vargas, Jonathan Araujo, bajo la dirección del entrenador Néstor Che García.